Como bien sabes, a últimas semanas en México se ha tocado mucho el tema de la violencia de género, esto después de las marchas y las protestas feministas que se llevaron a cabo para exigir justicia por las mujeres violentadas. Aunque por fortuna muchos hombres apoyan la causa y defienden el derecho de expresión, hay otros que aplauden la violencia e incitan incluso a matar y golpear a las féminas. Un claro ejemplo es el caso de Arturo del Olmo Romero, un joven empleado de la BMW México que utilizó sus redes para llamar a golpear a, cuanta pinche gorda feminazi, se cruzara en el camino. Aunque es un mensaje publicado en enero, ese y varios más los expuso recientemente en Twitter Tamara de Anda. Como era de esperar, los internautas reaccionaron hasta que el caso llegó a la empresa automotriz. La compañía alemana por fortuna respondió que, no tolerarían comportamientos discriminatorios, y que tomarían cartas en el asunto.